¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es YouScout2 y estamos aquí, madre mía, con Rico Rodríguez, nuestro protagonista, para hacer unas cuantas cosillas que tenemos que hacer. He estado... bueno, he estado grabando. Grabé hace bastante, 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 pero bastante tiempo, lo que viene siendo una partida de... bueno, una serie, estaba haciendo la serie de este juego, pero la verdad es que, bueno, pues como que no había mucho apoyo y demás, pues ¿qué pasó? ¡Ah! Lo que pasó es que... ¡Eh! ¡Es algo! ¡Madre mía! Ya la estoy empezando a liar, ya la estoy empezando a liar, señores. Pero bueno, para algo tenemos... por cierto, ¿aquí pa' qué tengo que venir? ¿Aquí pa' qué tengo que venir? Que no lo sé, ahora mismo. A ver, os pongo en situación, vale, misión de facción de los cegadores, me parece. Bien, 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 bien. Fijaos el mapa un poquito. Os recomiendo que veáis los cuatro capítulos anteriores de la serie, puesto que, bueno, hay bastante información, pero voy a resumir, por ejemplo, el capítulo anterior, los últimos cinco minutos, es importante que lo veáis, pero lo resumo un poquito. Estamos... bueno, estábamos buscando una china colega, la cual, pues, la hemos encontrado, la rescatamos en el capítulo anterior, y ahora nos hemos enterado que hay tres locos fueltos, los cuales, cada loco, cada loco, pues, se dirige a un territorio, ya sea de los cucarachas, ular y los cegadores. Bien, los cucarachas tienen a un loco ruso, los ular tienen a un loco japonés y el de los cegadores, pues, tiene un loco chino. Así que está toda la familia. Bien, ¿qué pasa? ¿Por qué tantos locos? Bueno, pues, porque quieren derrocar a ular pequeño, ular, bueno, al que gobierna, ¿no?, en estas regiones. Así que, bueno, nosotros tenemos que hacer mucho caos, o sea, destruir muchas cosas. ¿Para qué? Para, para, para que cada loco salga de su escondite y actúe, y podamos detenerlo, ¿no? Así que, prácticamente es eso, y como ya sabéis, este juego, la verdad, es que es muy, muy, muy locuelo, y que me encanta, es un juego que me encanta, que me pasé su día pirata, ahora mismo es original, y, bueno, pues, me lo estoy volviendo a pasar, la verdad es que mola mucho, lo que pasa es que dejé de subir el juego primero, porque anteriormente me llevaba mucho más tiempo de lo que me lleva ahora el grabarlo y editarlo y demás, y ahora, además, es que, es que tengo ganitas, ¿no?, ya, ya sabéis que el Just Cause 3 está a medio camino, a medio camino, no, está ya prácticamente aquí, yo lo reservé hace ya tiempo, y estamos con los Segadores, la líder de los Segadores. Por todos he sabido lo fácil que es embaucar, amenazar o sobornar a los políticos, pero siempre hay excepciones, y King Runtem es una de ellas, inquebrantable e incorruptible, un verdadero hombre de acero. Bueno, no soy muy chico tampoco, no sé cuánto mido, pero no creo que sea muy chico. Vale, tenemos munición, tenemos para cambiar, pulsas, y, madre mía, los controles me acuerdo, porque lo he estado probando, y, vale, y tengo que decir, vale, para allá, ¿no?, ojo, 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 saltaco, ¿eh?, viene aquí un saltaco de la muerte, a ver, podemos ponernos así, ¡uh!, vámonos, sí señor, bueno, 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 Pablo, que no ves, y te vas a estrellar, lógicamente, vale, tenemos entonces que secuestrar a la limusina de Tene, la limusina está aquí, y, pues, venga, una cosa rápida, por favor, ¡uh!, sí señor, sí señor, tú, Calvito, vete de aquí, y tú, dame la limusina, toma, chaval, toma, chaval, y, toma, chaval, Calvito, fuera de aquí, vámonos, venga, 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 por cierto, la limusina, el tuyo, el tuyo que la tendré que llevar, eh, sin que se estropeen mucho, ojo, ojo, bueno, bueno, relájate compañero, no pienso parar el coche, detén el coche y suéltame, no sabes con quién te la estás jugando, señor C, o viene conmigo por las buenas, o le corto las manos, y le pego en la cara con ellas hasta llegar a nuestro destino. ¡Qué bueno, tío! O sea, madre mía, qué locura de juego, fijaos, es bastante bonita, y yo sé que está a 720, me hubiese encantado, y lo llevaba pidiendo, o soñando, mejor dicho, desde hacía muchísimo, pero muchísimo tiempo, que una remasterización en PlayStation 4 hubiese sido la leche, pero lógicamente, pues, no lo han hecho, pues, lo que estaba de camino el Jusco 3, en fin, yo he sido uno de los primeros que sabía del Jusco 3, la verdad, porque era un juego que casi nadie conocía el Jusco 2, y yo sí, pero bueno, como veis, nosotros, pues, somos una especie de mercenario para esta facción, o sea, genial, vale, y estos son ya de los cegadores que me apoyan en inglés. ¡Genial! Y sí, que es de facción completada, madre mía, lo que me ha costado, lo ha sido mucho, eh, no te flipes, por cierto, vamos a ponernos a dos manos, para así disparar un poquito más, ¡ah, a la carga! Que me vuelvo loco. Ojo, habiendo PDA, nuevos elementos del mercado negro desbloqueado, porque con puntos se desbloquean nuevos elementos, como este coche y el arma que hemos visto anteriormente, y además tienen su diferente mejora. Aparte de eso, necesitamos la próxima misión de agencia, que de momento no está disponible, porque necesitamos aumentar el caos, como veis, ahí está, bueno, ahí veis la rayita prácticamente, y hasta que no hagamos, hasta que no consigamos más puntos, pues no se desbloquea la próxima misión de agencia, por lo tanto, ¿qué es lo que toca? Pues lo que toca es... A ver, señor, 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 tome, señor. Vale, tú muere, muere. Vale, perfecto, vamos a recargar un poquete. Y ahora, ¿qué es lo que toca? Bueno, pues como veis, tenemos en la parte superior del mapa, a la izquierda un poco, tenemos como una especie de wifi, en el cual esa señal nos indica dónde hay unas determinadas maletines, y aquí, cuando ya estamos muy cerca, pues se nos pone lo que viene siendo una flechita más o menos blanca, en la cual, pues, se te indica dónde está, ¿no? Así que, bueno, esto que he conseguido en concreto son piezas de brindaje, no suele haber muchas, o sea, hay bastantes, pero no... Hay de todo, ¿no? Piezas de brindaje, piezas de armas, piezas de diferentes cosas, de, ya, no sé, de salud también, o bonificaciones de salud, si no recuerdo mal, etcétera. Así que, bueno, espero que deis una oportunidad a esta serie, puesto que está bastante, bastante bien. Así que, yo ahora mismo, ahora mismo, fijaos que nosotros estamos aquí, el mapa es bastante grande, pero ojo al dato, porque fijaos cómo es el mapa. Si ya esta parte, si ya esta parte es grande, todo esto es abusivamente grande. Este era uno de los mapas más grandes de lo que viene siendo de PlayStation 2, prácticamente. O sea, de una punta a otra con el vehículo más rápido, que era un jet, pues, resulta que tardaba como 7 minutos, o sea, era una locura, ¿no? En fin, tenemos aquí otra misión, vamos a hacerla, y vamos a ver qué tal se nos está, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? ¿O no es? ¡Vea! Pues nada, ya estamos en la próxima misión, de madre mía, estamos aquí, no sé con quién estamos, estamos con los hular, a lo mejor o con los cucarachas, creo que son los hular, pero no me hagáis mucho caso. Cargando, como veis, los tiempos de cargar... Ah, no, los cucarachas. Mata para mí y hazme feliz, así no te preguntaré qué haces realmente empanado. ¿Lo ves? Sospecha un poco de lo que hago. Y tal vez ese día tenga que matarte, ¿no? Pero hasta el momento me quiero utilizar, al igual que yo lo estoy utilizando a él, para sacar a esos locos que yo digo, que hay tres locos y cada uno está en las diferentes facciones, ¿no? Segadores, hular y en esta que son los cucarachas. ¿Por qué? Pues ya sabéis, ¿no? Por el que reina, madre mía, no puede ser más cucarachas. Genial, pues dame a convertirlo en el infierno. Pues al tanto, fue lugar de culto de las tribus de la zona. Hoy, alberga las instalaciones de cultivo y elaboración de un exquisito narcótico. Así que el nombre le sigue yendo bien. El ejército tiene las instalaciones bien custodianas. El ejército de Panam, está hablando, claro. Y son dados a reclamar este paraíso para los cucarachas. Como veis, cada facción quiere determinadas cosas. Los cucarachas, por ejemplo, están un poco más interesados en lo que viene siendo, pues, las drogas, creo. Luego los cegadores, pues, por lo militar o por lo químico, cosas así, ¿no? O industrial, etc. Cada facción está interesada por determinadas cositas. Bien, tomar la fortaleza comenzada, Valle Paraíso, guardando. Por cierto, el juego se guarda también cuando mueres. Por lo cual, ten cuidado. Vale, a este tío no lo pueden matar, como ya os imaginareis. Llevame a salvo al templo. Llevame a salvo al templo. Siempre tengo que hacer yo de canguro. Pero bueno, hablando de canguro, estaría muy interesante. Sí, 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 correcto, correcto. Vámonos, vámonos, vámonos. Epa, ¿dónde vas tú? ¿A dónde vas tú? Toma, chaval. Pilla, que pilles. Como veis, ataque cuerpo a cuerpo. No es que sea muy poderoso. Ahora la voy a utilizar yo un poquito. Fijaos cómo se monta. ¿Y qué? Eh, que estoy muy loto. Ahora no hay nadie, ¿no? Ahora no hay nadie. Eh, fijaos lo que hay aquí. Sí, señor. Destrucción, caos, explosión. Sigue. Vale, 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 Pablo. Tranquilo. Oh, no lo podemos destruir. Vamos a destruirlo ya de paso. Ahí está, emplazamiento de cantar. Venga, ahí está. Sí, señor. Como ven, me da caos y me da dinero. O sea, está. Es que mejor imposible, ¿no? Bien, cuidado. No vayan a pillar. Cuidado que hay francotiradores. Y son bastante potentillos, ¿eh? Así que, si estamos en movimiento, bien que bien. Y, uy, casi, chaval. Quería aterrizar en la escalerilla, pero casi, ¿eh? Casi por poquito. Hola, señor francotirador. Epa, 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 epa. Muere, muere, muere. No, muera. Vale, como veis, podemos cambiar de arma. Por ejemplo, lo cambiamos de arma. ¿Y dónde está el otro francotirador? Pues no lo veo, señores. Pero bueno, podemos amontar. ¿Qué? Se carga. Ahí está. Y esto también lo debemos destruir. Pues venga. Ya de paso, aprovecho. Recargamos. Me quedan tres balas. Y ya está. Venga, voy a volver con la mía. Que me mola mucho más. Es más guay. Cuidado con nuestro científico. Bueno, nuestro ingeniero, perdón. Porque, a ver, tú. Bájate de aquí. Bueno, bájate. Así también lo puedo bajar. Pero así lo estoy colgando más que nada. Pero sí, lo puedo bajar también. O sea, lo puedo tirar. Como, por ejemplo, a este. Ven para acá, señor. Y puedo dispararle en el aire antes de que caiga, por ejemplo. Que, ojo, hay unificaciones por eso, etcétera. Y está bastante guay. También hay muerte por caída. O sea, para ello. Pero a mí no sé si uno está en la azotea y lo echó para acá. Pues, loicamente, se muere, ¿no? Bien. Aquí hay demasiados disparitos, ¿eh? Me estoy poniendo un poco nerviosillo. Vale, vamos a ir para acá para pillar lo que viene siendo el fardo de dinero. Sí, señores. Y a ver si podemos salir por aquí. Genial. Y a ver, señor. Muérete un poquito, ¿no? Que mueras. Vale, vamos a cambiar de arma. Porque esta arma que tengo es bastante potente. Y prefiero utilizarla para ocasiones un poquito más incómodas. Ya, ya me entendéis, ¿no? Bien. A ver, señor. Por ejemplo, este. No me gusta que esté aquí. Pues, venga, salte. Vale, pues te choca con los techos. Pues, nada. Te mato por chocarte. Vale, cuidado con los vehículos también. Fijaos. Vente para acá y salte del vehículo. Me cago en panini. ¿Te vas a utilizar tú la torreta esa? Pues, no. Ah, otro. El listo, el listo. Pues, venga. Ven para acá, chaval. Listo. Me quieres un listo. Guay. La verdad es que guay. Podemos recargar, como ya os he dicho. Podemos ponernos armas a dos manos también. Lo cual está bien. O sea, está. Mola mogollón. Y guay. Por cierto, hay bastante destrucción, como ya podéis suponer. Y, correcto. Árboles también se destruyen. Y lo que viene siendo... Ojo, ojo, ojo. ¡Uh! Lo saltamos. Toma, chaval. Y ahora dame ese juguetito. Dame ese juguetito. Toma. Pilla. Y... Pilla. Fijaos cómo se va destruyendo las zonas y demás. Me voy a quedar... Ojo ahí, ojo ahí, porque viene el comandante. Os dije que... Bueno, no sé si lo habré cortado o no. Pero venía un helicóptero. Y como veis, tengo muy mala puntería. Pilla. Mierda. Bueno, tenemos todavía balas. Así que tranquilidad, Pablo. Tranquilidad. ¡Uh! Sí, señor. Madre mía. Hasta luego el comandante. Ja, ja. Mola, la verdad. Mola. Ya está. No más refuerzos. Este sitio ya pertenece a los cucarachas. Perfecto. Y me quedo con el arma que anteriormente había dejado ahí. Genial. Pues nada. Bastante, bastante guay. Yo me voy a dedicar ahora, como veis. Conseguimos lo que viene siendo más caos. Y abriendo PDA. ¿Por qué? Porque ahora viene lo importante. Y es correcto. Ahora de influencia extendida. Como veis, se van desbloqueando algunas zonas. O algunas cosillas diferentes. Y todavía queda que conseguir más puntos para la próxima misión de la agencia. Que, ojo, la haremos en el capítulo que viene. Esto ha sido simplemente pues una introducción a este juego. A la serie. Puesto que ya he subido cuatro vídeos anteriormente. ¿Vale? Así que, no sé. Os recomiendo que lo veáis. Si no os cuesta mucho. Sobre todo el último. Y a lo mejor el primero. ¿Vale? Esos dos. ¿Por qué? El último, el final. Y el primero, pues el principio. Incluso todo completo. Porque es bastante interesante la historia. Y bueno, pues tiene su miga también. La verdad. Tampoco es una historia... No es muy profunda entre tú y yo. Pero, o sea, no está nada mal. Así que... Llegamos. ¡No! Me cago en panini. No he llegado. Me cago en panini. Ni faltaba nada. Centímetros. Pero bueno, ya he pillado esto. Genial. Pues nada, espero que os haya gustado. Madre mía, como se ve. Se ve bastante bien. Y es una epicidad diaria. O sea, totalmente. Así que nada, espero que os haya gustado. Como siempre, me despido aquí. Like para que siga subiendo. Aunque lo voy a seguir subiendo. De todas formas, aunque no me den like. Pero bueno, por cierto. Lo subo más que nada. Porque el The Order Yard ha terminado. Y va a subir el Asyncris Indicade. Lo que viene siendo los crímenes terroríficos. He grabado los dos primeros crímenes. Pero es que son tan aburridos. Y tan mierdas. Que la verdad, no lo voy a subir. Y por lo tanto, pues... No voy a volver a subir Asyncris Indicade. Creo. A lo mejor la crítica que tengo pensada hacer. Pero no mucho más. Así que nada. Espero que os haya gustado. Como siempre. Y... Hasta más ver. Adiós. 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 ¡Suscríbete!